También, muy brevemente, decir que desde el absoluto respeto a cualquier candidatura, Barcelona o cualquier otra candidatura que se presente, desde Compromís manifestamos nuestro decidido apoyo a la apuesta de la ciudad de Alicante, candidatura que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de las dos universidades, la Universidad de Alicante y la de Miguel Hernández, la de los colegios de médicos y farmacéuticos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, por supuesto, la de la Generalitat Valenciana. Es decir, que Alicante es una ciudad que cuenta con experiencia, ya que cuenta con la oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea y, por tanto, podría compartir ubicación y compartir servicios comunes transversales, cumpliendo así los requisitos de eficiencia administrativa, eficacia y austeridad. Por tanto, insistir que desde el absoluto respeto, desde Compromís, nuestra apuesta, evidentemente, será por la ciudad de Alicante. Muchas gracias.